Radio Televisión de Veracruz y la Universidad Hispanoamericana unirán esfuerzos para que egresados de este centro de estudios realicen prácticas y servicio social en este medio de comunicación al servicio del Estado. Para signar el convenio y abrir la puerta a muchísimos jóvenes que van a ir a prestar su servicio social. Es sumamente importante la consolidación de la educación, de la formación profesional. Estar en sus empresas va a ser de seis meses, una duración de 480 horas y en la información que les hicieron llegar con su folder, con el convenio correspondiente, vienen las licenciaturas que oferta la universidad y de acuerdo a las necesidades que tengan cada uno de ustedes, el área de servicios sociales estará al pendiente para asignar a los mejores jóvenes. La universidad firmó convenios por separado con todas las dependencias del gobierno federal y estatal, así como empresas privadas, todo esto a fin de que estos lugares reciban la instrucción primaria laboral para ser incorporados posteriormente a otros centros de trabajo. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.